La hemos sorprendido en varias ocasiones, pero al final nos han faltado detalles en los gestos técnicos como controles orientados, con salida para ganar ventaja en la jugada que ya la teníamos con los movimientos. La hemos sorprendido en varias ocasiones, lo que ocurre es que ahí en los metros finales no hemos estado más muy acertadas en los gestos técnicos. Después, si es verdad que con el paso de los minutos nos hemos contagiado de su juego, que es un fútbol muy directo, donde en algunas fases no hemos tenido una buena lectura a nivel defensivo, porque necesitábamos gente cerca siempre de las centrales en disputas aéreas para ganar la segunda jugada y ahí intentar de nuevo hacer nuestro juego. Y ahí hemos dado un pasito atrás hoy, no hemos estado muy finos y landos y la verdad que en los metros finales después no hemos tenido prácticamente ocasiones, no hemos tirado a puerta, no hemos probado su portera hoy. Yo más bien que mala suerte lo llamo, por su parte, buen trabajo, porque una chica como Estefa, que ya sabemos que golpea fenomenal, lo hemos visto en el análisis de vídeo durante la semana y sabíamos que teníamos que tener siempre gente cerca en esa zona para ganar segunda jugada y que no aparecieran sus medios centros, ni incluso Estefa con golpeos directos, y en esta ocasión ella lo ha hecho perfecto. Tiene una virtud que es el golpeo y la ha sabido sacar rendimiento hoy. Sí, bueno, la verdad que trabajamos siempre para intentar ganar. Como hemos visto, los primeros minutos hemos dominado el partido, nos hemos llevado a otro terreno, hemos sorprendido bastante, pero en esos metros finales no hemos estado acertadas. Pero no hay que darle más vueltas, esto es trabajo continuo, ya estamos pensando en Bilbao, hoy ha venido el centro de interés aquí, ha hecho su partido, ha hecho bien su trabajo, se lleva a los dos o tres puntos y nada, se le felicita por el trabajo hecho y nada más. Nosotros nos toca pensar en los errores que hemos tenido, en quizás que hemos empujado mucho los primeros minutos y poco a poco, no sabemos las circunstancias, habrá que analizarlas, después más tranquilos, porque nos hemos ido metiendo ese pasito atrás y hemos tenido un poco de desequilibrio en algunas líneas en ciertos momentos del partido que ha permitido que su juego directo sea efectivo. A partir de ahí, como te he dicho, trabajar y la semana que viene intentar sacar los tres puntos en Bilbao, como siempre, fuera y dentro. Sí, por supuesto, la adaptación está siendo buena, llevábamos cinco partidos puntuando, dos de ellos victorias fuera de casa, aquí hemos intentado ganar, todavía no se nos ha dado el caso, pero vamos a seguir trabajando para eso. El equipo está en una línea buena, incluso tenemos jugadoras como Olga, que ha sido llamada por la selección sub-19, incluso aquí en la selección andaluza, chicas jóvenes de la cantera que están jugando con nosotros, incluso en algunos partidos también están siendo llamadas, y eso es fruto del trabajo. Está claro que tenemos que dar un pasito más, no podemos conformar siempre con, ¿estamos bien? No, no, aquí hay que trabajar mucho durante la semana y a cada partido, a cada campo, a sacar los tres puntos. Con nuestras armas, intentando hacerle daño al rival donde tengamos que puntualizar, y hoy podríamos haberlo hecho, pero, como te he dicho antes, esos gestos técnicos nos han fallado en algunos momentos del partido, no hemos sabido reconducir la jugada hasta la zona de frenación para acabarla. Nosotros siempre lo decimos, ya terminó el partido, estaban ahí las chicas, cabeza arriba, seguir trabajando, un partido que se ha perdido, este es fútbol, y esto puede pasar, no hay otra que trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, como siempre, después de una derrota, te vas a casa un poco pensativa, serán pensativas, serán dolidas, porque ellas quieren ganar siempre, está claro, es la mentalidad que le estamos inculcando. El Sevilla es un equipo que siempre tiene que apretar mucho, lo vemos en todas sus categorías, la exigencia es muy alta, estamos en primera división y aquí hay que estar siempre arropadas, ahora en el vestuario estarán hablando seguro y están pensando en Bilbao, porque esa es la adrenalina que le estamos metiendo al equipo, y por supuesto por nuestra parte del cuerpo técnico, aquí no se va a decaer nunca, aquí vamos a hacer, trabajar, trabajar, como te he dicho antes, y ahora vamos a Bilbao con la mentalidad puesta en Bilbao para intentar sacar los tres puntos. El presidente muchas veces no está, porque tiene muchos compromisos, es evidente, pero siempre nos llama, antes y después de los partidos, nos llama para mostrarnos su apoyo y nosotros eso lo agradecemos mucho a las chicas también. Bueno, creo que desde que nos pusimos 1-0 arriba, en vez de aprovechar y coger más fuerza para ir y seguir intentando ampliar el marcador, pues nos echamos un poco atrás, no sé si por un poco la inercia del juego, y bueno, eso nos hizo que ellas empezaran a tener un poco más de acercamiento en la portería, entonces creo que también al final son dos acciones de mucha calidad de Estefa, y pues ahí se puede hacer poco, el equipo trabajó bien, es verdad que tenemos que aprender a imponernos un poco más desde el principio, creo que en el primer tiempo podríamos haber adelantado el marcador y haber empezado a tener un poco más de confianza, pero bueno, es cuestión de seguir trabajando y no salirnos de nuestra línea, que queremos que somos un equipo humilde y que está aprendiendo, es nuestra vuelta a primera división, y creo que tenemos que estar muy conscientes de eso, pero sobre todo con seguridad de que tenemos con qué seguir creciendo. Hoy sí estamos un poco mal, pero bueno, esto es así, hay que resetear y mañana empezamos a trabajar para preparar el partido contra Bilbao y estar a la altura de lo que requiere, creo que tenemos con qué ir fuertes ahí y bueno, solamente aprender de lo que pasó hoy y seguir creciendo. Creo que nos faltó un poco de confianza con el balón, no perderla tan forzado, estamos en nuestra casa, tenemos que aprender a ser más fuertes aquí, pero bueno, es verdad que estamos aprendiendo y cada vez lo vamos a ir consiguiendo más y bueno, es esto, es el proceso que nos toca vivir y hay que afrontarlo sobre todo disfrutando, que esto es un juego y al final lo que queremos hacer es ser las mejores, todos trabajamos por lo mismo y bueno, al final hay dos rivales en el campo, no se juega solo y creo que el equipo tiene mucho más para seguir creciendo. Sí, bueno, yo creo que es cuestión de saber manejarnos, somos un equipo con muchas jugadoras muy jóvenes y creo que nos aportan muchísima electricidad en el campo, pero también tenemos que encontrar la manera de acoplarnos para saber controlar más los partidos, pero bueno, como te decía antes, es al final un proceso y creo que estamos todos para estar ahí y crecer juntos. Sí, lo que hay que hacer es aprovechar todas las cosas buenas de cada jugadora y eso unirlo, creo que lo estamos haciendo bien, a pesar de que hoy no tuvimos el resultado a nuestro favor, pero bueno, así es el fútbol y creo que no nos queda más que seguir viendo hacia arriba y además tenemos una base muy fuerte donde agarrarnos para poder seguir luchando fuerte en esta liga. Y demostrarnos que somos un equipo que está cada vez más fuerte, pues demostrarnos a nosotras mismas, más que a nadie más, a nosotras mismas de que podemos, de que el trabajo que hacemos cada semana da sus frutos y bueno, es lo único que nos queda a nosotras, darlo todo, disfrutar y seguir creciendo. Las canteranas la verdad que tienen mucha preparación, están muy ilusionadas también en poder participar con el primer equipo y al final esto es un equipo grande, de 40 jugadoras y lo que tenemos que pensar es en eso. Ya lo habíamos hablado en pretemporada, que el Sevilla es un club de fútbol que se destaca por su cantera y bueno, en femenino estamos a la par, creo que hay mucha calidad y cualquier jugador es capaz de venir y hacer las cosas bien.